Hermanos, hermanas, soy El Agüe, este es El Iña Y andamos reaccionando Hoy venimos a traerles un nuevo video, día martes, 12 de julio Hoy venimos a reaccionar un video que no han recomendado A ver, en parte no lo han recomendado Se llama las 10 ciudades más hermosas de México Vamos a ver cuáles son Venimos hoy con el segundo video del día Ya saben que en esta época estamos haciendo también los martes todo el video O sea, estamos subiendo un video más por semana 8 videos a la semana Exactamente En un principio Más de uno por día en promedio 1,2 Y bueno, hoy venimos con este Hemos reaccionado videos más o menos de la onda Por ejemplo, más ocurre una vez reaccionamos a como lugares turísticos Los mejores o algo así Bueno, hace poco trajimos de las ciudades más peligrosas Y bueno, en este caso Ahora, esta oportunidad viene de la hora de algo positivo, ¿no? No vale Algo bueno En este caso Que en México, a ver Se habla mucho de la inseguridad y demás Pero también tiene cosas muy buenas, ¿no? Exactamente Y hoy vamos a ver un poco de eso Pero bueno, antes de dejarlos con la reacción Decirles que van a tener en la descripción nuestras redes Vayan a seguirnos más que nada en Instagram Que es inayagu.oficial Componente que sea oficial Si no es un trucho De verdad Y también recuerden que si la reacción les gusta Como siempre decimos Pueden dejar un me gusta Que parece algo obvio Pero bueno, puede pasar que se olviden Y si son nuevos Los invitamos a todos A suscribirse al canal Que te da la campanita Así no se pierden ningún video que subamos Por ahí hay mucha gente que nos ve Por ahí no son nuevos Pero nos ven y no se suscriben Entonces también a ellos También los invitamos a suscribirse Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Las 10 ciudades más hermosas de México El video no es nuestro Es de Bendito México Como ven ahí arriba Van a tener el video en la descripción Porque no es nuestro Es de Bendito México Vamos a ver qué onda entonces Las 10 ciudades más hermosas de México También un detalle Últimamente también hemos visto Algunos videos así De esta onda así de cultura Que eran medios viejos Con ahí tenían ya sus años En este caso este video Es de Bendito Diciembre Tiene menos de un año Igual, en este caso Tampoco importa tanto Porque las ciudades son siempre las mismas Bueno, pero pueden ir cambiando Pueden ir cambiando Pero bueno Son las ciudades al fin y al cabo Las que estén en el video Vamos a darle Por ello te invitamos a conocer Las 10 ciudades más hermosas de México Así que sin más Comencemos 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 Y comenzamos con Yucatán Y su capital Mérida Que durante décadas Ha sido la escapada favorita De los vacacionistas mexicanos Y con absoluta razón La cual nos cuesta de nombre Y es que el estado de Yucatán Comparte una península Con destinos tan turísticos Como Cancún y Tulum Pero explorar Mérida Y las playas circundantes Y la jungla Y los pueblos pequeños Es una experiencia de viaje Agradable y discreta Así Entrar en esta ciudad Es una unión A partes iguales De la hermosa jungla tropical Y la elegante vida de la ciudad La cocina yucateca Y la arquitectura E historia colonial Y quizás Eso está por decirte Que le veía onda Así como bastante colonial Como muy histórica Aparte de la imagen Que pasaron de la ciudad Además está como la jungla Y qué onda Eso parece tipo de lo azteca ¿Cómo se llama? Chichen Itza ¿Qué es eso? No sé ¿Un dios? No, no, es una ciudad Bueno, una ciudad no Nada que ver No, una pirámide Claro, la pirámide Nada que ver Tú dices o cualquier cosa ¿Chichen Itza? ¿Chichen Itza, boludo? Porque ahí apareció una pirámide También en el video No, no, por eso, por eso Ah, las ruinas de Chichen Itza ¿Pero dónde están? A ver, pon ahí ¿Chucatán? Ah, mira ¿La clave? Es el estado No sé si en Mérida Pero es el estado Ay, man, al lado Las ruinas mayas Más espléndidas De la región Claro Apodada la ciudad blanca Ciertamente deslumbra Encontrarse con estructuras blancas Mientras deambulas Por las calles En forma de cuadrícula Y es precisamente La cultura de Mérida La que brilla aún más Razón por la cual Es la única ciudad Que ha sido seleccionada Dos veces Como la capital americana De la cultura En los años Dos mil Y dos mil diecisiete ¿Conociste Mérida? ¿Qué tal te pareció? Deja tu comentario No, todavía no No, todavía no Y Guadalajara En el oeste de México Es sin duda alguna Una ciudad de contrastes Esta La segunda ciudad Más grande del país Ha experimentado Una modernización Y segunda más grande En las últimas dos décadas Y ha atraído A numerosas empresas Multinacionales Lo que ha llevado A Guadalajara A la distinción Como la Silicon Valley De México ¿Qué? Pero a pesar de ello Esta urbe Se mantiene fiel A sus tradiciones Y en el fondo Guadalajara Sigue siendo Una ciudad Conservadora Y sí Muy mexicana Y es que sus habitantes Conocidos como Tapatíos A menudo se refieren A Guadalajara Como un pueblo grande Conservando el sabor Y la comunidad De su pasado Entre catedrales Y murales De renombre Mientras La música de mariachi El tequila El sombrero Y el baile Del sombrero mexicano Nacieron en Guadalajara Siendo una ciudad Que ha logrado Mantener vivos Estos íconos Sin convertirlos Todo eso Nació en Guadalajara Tequila El mariachi Puede ser O sea no puede ser No es lo que dijo Que se yo Ah mira Está bueno eso De que dice Como de combinar ambas cosas Lo moderno Con lo tradicional De la raíz del lugar Claro Es como no quedarse En el pasado Pero avanzar Modernizarse Pero mantener Las tradiciones Vivas Y con lo que decía De la ciudad más grande De la segunda ciudad más grande También bueno Creo que nosotros Yo por lo menos Me lo suponía un poco Porque en cuanto a Que nos suelen decir Que vayamos y demás Lo que más suelen nombrarnos Es la ciudad de México Y Guadalajara Ah si Y Monterrey creo que también un poco Pero si está claro Que es de las más grandes Amigos tapatíos ¿Cuál es el lugar Que más te gusta De tu ciudad? No sé Y alguna vez Un bastión Del conservadismo Puebla Puebla El catolicismo Y la tradición Puebla En el área central De México Ha logrado salir De su caparazón De era colonial Y es que hoy La ciudad conserva Un centro Fantásticamente Bien preservado Una catedral Impresionante Y una gran cantidad De hermosas iglesias Mientras que los poblanos Más jóvenes Están adoptando El arte Y la vida nocturna Cada vez más Prósperos De la metrópolis Y es que Puebla Indudablemente Merece ser visitada Por cualquiera Con 70 iglesias Solo en el centro Histórico Más de mil Edificios De la época Colonial Adornados Con talavera Por los que La ciudad Es famosa Y una larga Historia culinaria Que se puede Explorar En cualquier Restaurante O puesto De comida Y para ser Una ciudad De su tamaño Puebla Es mucho más Relajada Y menos estancada De lo que cabría Esperar Poblano Poblana Que nos puedes Comentar De tu ciudad Si Esa parece Más Más Y más Tradicional Claro Exactamente Con respecto Por ejemplo A Guadalajara Era como una mezcla Más mezcla O sea Puebla es como Más la esencia Vieja Tradicional Y cultural Hasta religiosa Porque la religión Fue muy parte Es muy importante En la cultura De allá No sé Como 200 millones De iglesias Con su rica Cultura Y su floreciente Escena gastronómica Puerto Vallarta Se ha convertido En uno de los destinos Costeros Más atractivos De México Pero la pintoresca Región Con vistas De postale Es más que Una hermosa Ciudad turística Y es que Situado En la costa Del pacífico De México En el estado De Jalisco Puerto Vallarta Está rodeado Por las aguas Cristalinas De Bahía De Banderas Así como Por un frondoso Bosque Y las cordilleras De la Sierra Madre Y a pesar De sus vistas Panorámicas La ciudad Ha logrado Mantener su autenticidad De hecho Camina por las calles Adoquinadas Y estrechas Y te encontrarás En algunas de las áreas Más tradicionales De Puerto Vallarta Incluida la zona romántica Conocida por su ambiente animado Y su variedad De galerías de arte Mercados tradicionales Y restaurantes Te digo la verdad Puerto Vallarta Se ve increíble ¿Cómo la ves tú? También 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 Puerto Vallarta Tremendo la combinación De mar Con bosque Con montaña Cierto La ciudad Y los edificios Entre medio Las montañas Me parece Estaría Tipo Una noche Ahí lo que debe ser Si viste esa foto Antes de noche Se veía una luz En la costa Digamos Eso es tipo La gruta Una cosa así Claro Y también está en Jalisco Igual que Guadalajara Mira Goch Hay dos ciudades Del mismo estado Jalisco se lleva mi cora Ubicada en el centro de México San Miguel de Allende Guanajuato No tiene playas Ni aguas azules Como los centros turísticos De Cancún Cozumel O Los Cabos Sin embargo Una vez que los turistas La visitan Esa imagen así La he visto muchísimo En lo que es México Tipo Las casas así Parece la boca Calles Claro Calles tipo de adoquín Dijo que eran Esto es muy México No miras que no Por lo menos es una imagen Muy presente que tengo Y así Varios colores en las paredes Sí es verdad Parece la boca en parte Pero con mucha más seguridad Supongo Ajá Que los turistas la visitan Tienden a amar Esta ciudad mágica Como ninguna otra Y es que citada Con frecuencia Por publicaciones Como Lonely Planet O CNN Travel San Miguel de Allende Ofrece un ambiente provinciano Con todos los lujos Y comodidades Sí En el momento En el que pones un pie En el centro De esta ciudad Patrimonio de la humanidad Tienes la sensación De haber entrado En una máquina Del tiempo Con los campanarios Neogóticos De la parroquia De San Miguel Arcángel Elevándose sobre la ciudad Tallada en piedra Arenisca rosa Así El área circundante Llena de calles Adoquinadas Y espacios Como la esquina La fábrica La Aurora O el museo De la máscara Son un deleite De belleza Incomparable Solamente viendo Estas imágenes Me queda claro Que es una hermosura ¿Tú qué opinas? También Oaxaca Un coloso cultural Que rivaliza Con cualquier lugar De Latinoamérica Por su historia Gastronomía Y cultura indígena Es una urbe compleja Pero intensamente Atractiva Cuyas majestuosas Iglesias Y refinadas plazas Le han valido Una insignia De patrimonio mundial De la UNESCO Y es que los amantes De la cultura Van hasta este lugar Para disfrutar Del México De la ley No mira Esto es similar También Comparado con la otra Están un poco En edificación De la época Es muy típica Esa edificación Pero en todos lados Creo Con la gran mayoría De lados Tienda zapoteca Y colonial Fluyendo a través De las calles hermosas Pero tranquilas Donde la vida late Con un sabor regional puro Al ser considerada La nueva capital Culinaria Del país Son empanadas En la paleta De colores De los hoteles Históricos En las tiendas Artesanales O en la mezcalería Popular Claro Pero lo que hace Que Oaxaca Sea especialmente Interesante Son sus corrientes Subterráneas Y su inmensa Historia política Asociada al héroe Benito Juárez Presente en cada esquina Oaxaca Es de esa forma La región Culturalmente Más importante Del hemisferio Occidental Que mantiene Su autenticidad Étnica Y complejidad Ecológica Frente a las incursiones Del siglo XXI Buah Si vives O has visitado Oaxaca Por favor Coméntame Es más hermosa De lo que podemos ver No lo sé ¿Qué carajo? Ciudad de México Es la metropolitana Que siempre se habló Como si fuera Algún día El asentamiento Más grande Del planeta Y probablemente Cinco veces peor 5 veces peor ¿Entendés? Es un Pero ¿Voy a decir de tamaño? Para mí De densidad Y Gente y demás Así que por ejemplo En Buenos Aires Hay mucho campo también Sí, me refiero a Cava O sea La ciudad de Buenos Aires Mente mágica Y no tiene otra forma De describirla Y es que esta asombrosa urbe Reúne el ambiente cosmopolita Del siglo XXI Envuelto en el encanto De su pasado colonial Y que vislumbra La gloria del imperio azteca Y sí En el medio De una de las ciudades Más grandes del mundo Hay miles de secretos Rincones E historias Por encontrar Destacando monumentos Como el Zócalo El Templo Mayor El Barrio de Coyoacán El Bosque de Chapultepec Y muchos otros Chapultepec Chapultepec Tú, si has visitado Ciudad de México O vives en ella ¿Qué otro sitio nos recomiendas? Yo creo que Muy probablemente De todas ser la primera Que conozcamos Creo yo ¿Y cuándo es la pregunta? No sé Pero No es probable ¿Y el Mundial? No, no Espero que antes Ah, ok Supongo que una sede del Mundial Va a ser en Ciudad de México O sea, el Mundial 2026, ¿no? Sí, sí ¿No? Monterrey, Guadalajara ¿Cómo va a poner Ciudad de México? Creo que sí, tres Y dos en Canadá Claro Y la otra En Estados Unidos Es que no me acuerdo ¿Dónde era la otra? Monterrey, Guadalajara, Seguro La otra no me acuerdo Desde el siglo XVI La ciudad de Morelia Ha mantenido Una belleza capturada Por su elegante decoración De arquitectura monolítica Y es que este encantador tesoro Atrae a una multitud de turistas Que quedan abrumados Por la riqueza histórica Y la cultura Que fluye por sus vibrantes calles Y conservado como patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Sus estrechos senderos Se asemeja a una escena De tu cuento de hadas favorito Gracias a las estructuras De canteras rosadas Junto a los jardines de esmeralda Que emergen Ante tus propios ojos Por supuesto Pasea por el carril De los recuerdos Y observa Un lado diferente de México Donde sus impresionantes Características No solo te hipnotizan Sino que te enamoran De su herencia Así es Morelia es un paraíso Para los amantes de la historia Y una agradable sorpresa Para quienes desean Vivir sus aventuras Atemporales Entre lugares Como la catedral El antiguo templo De la compañía de Jesús Y el palacio de gobierno De Michoacán Cuéntame ¿Te gustaría visitar Morelia? Te leo Yo creo que México A ver No conozco Bueno no conozco Ningún país de Latinoamérica Aparte del Argentina Aparte de Argentina Por ejemplo en la Argentina Obviamente es importante la cultura Y está un poco arraigada hoy día Pero creo que no tanto Como allá ¿Puede ser? Yo creo que acá Más que nada depende mucho De cada lugar Sí más vale Pero yo estoy hablando En general La cosmopolita Monterrey Es la tercera ciudad Más grande de México El segundo centro industrial Más grande Y el número uno En ingresos per cápita Pero Así es Esta potencia económica Tiene un fuerte espíritu Empresarial Una escena cultural vibrante Universidades de potencia Y una vida nocturna Urbana particular Y así Con extensos suburbios De gigantescos Centros comerciales Y urbanizaciones Bien cuidadas Esta es también Hermano que lindo que es Chicolete Monterrey Sí Ahí termina de completar Lo que decíamos antes De la tercera más grande Del país La que habíamos dicho Ciudad de México Guadalajara antes Y esta Que era la que siempre Nos Los tres que hermanos Suen nombrar Metrópolis más Americanizadas de México Y es que con museos De clase mundial Y un telón de fondo De montañas Claro más americanizadas Que ofrece Excelentes deportes De aventura Al aire libre Las atracciones De la ciudad Son diversas Y variadas Sí Todo esto Hace que Monterrey Sea ferozmente Independiente Y muy diferente A cualquier otra urbe De la nación Me muero por visitar Monterrey ¿Qué me recomiendo? Yo también man Mano que carajo Mira esa imagen Es que lo dije antes La combinación de edificios Urbanizados Urbanos digamos Cosas urbanas Con montañas Bueno me flipó Bueno me flipó Monterrey Sacatecas La capital Del estado de Sacatecas Era para el momento En el que México Estaba bajo el dominio Español Una de las ciudades Plateadas más ricas Del mundo Hoy en cambio Es tranquila Y más centrada En las artes Pero el dinero Que vino con la plata Todavía es visible En su arquitectura Y su limpieza Y es que siendo Un destino popular Para los mexicanos De vacaciones Tiene todo lo que uno Necesita para pasar Unos días Haciendo turismo Ya que cuenta Con museos Un animado mercado En el centro Restaurantes de primer nivel Caminatas Pueblos pequeños Cercanos Excursiones Artesanías Y por supuesto Mucho mezcal Si La fascinante Sacatecas La más septentrional De las ciudades Plateadas de México Y también De Septentrional Que era Algo geográfico Creo No me di cuenta Que es Del norte A más norteño No se quitaba Más el norte Como Monterrey Ponele Declarada patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Se extiende A lo largo De un estrecho valle Dominado por una Empinada E imponente ladera Que conquista A todo aquel Que se posa Sobre ella ¿Esperabas A Zacatecas En este ranking? Deja tus comentarios Zacatecas Por ejemplo También es bastante Cultural Y parecido A ¿Cuál otro era? Puebla Guadalajara Era la mezcla Monterrey Es como Más urbano Puerto Vallarta La naturaleza Con urbanización Con mar Mar Esa fue la reacción La verdad Que video Me quedo Me quedé ahí atrapado En el video La verdad Me gustó mucho Además Bueno Como siempre decimos En estos videos Aprendemos más cosas De lo que es la cultura Y Conocer también más cosas Además de aprender Yo creo que hay que recalcar De vuelta Lo que decíamos Del tema de Bueno De cultura De historia ¿No? Lo que decíamos antes A mi la verdad Que me gustan mucho Los que son los lugares Así como urbanos Viste Que son súper modernos Y demás Pero también es cierto Que mantener la cultura La historia No sé Esa otra Es distinto Y la verdad Que también es muy bueno Son lugares Que a simple vista También son lindos Y también está bueno Para uno mismo Que pertenece a ese lugar Mantener sus raíces Aunque sea por parte Y también para los que nos conocen Para conocer En este caso Nosotros lo vemos de afuera Pero también para los que son De dichos lugares O de donde sea ¿No? Se puede poner ejemplos De lugares de acá O de cualquier parte del mundo Creo que está bueno Poder hacer esa mezcla Entre mantener tu esencia Tus raíces Y seguir teniendo a mano Y a vista Tu historia Pero también poder seguir Progresando a la vez Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense que pueden dejar Me gusta Y suscribirse Con la campanita activada Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau